El caso que refiere se trata de disparos de armas de fuego en el barrio Mototaxi, calle sin nombre, que se habría producido aproximadamente a horas 20.00 de la noche del día 7 de junio de 2023, cuando se encontraba cumpliendo una detención domiciliaria el señor Mario Hensel Antezana, descontado por dos efectivos de la policía urbana, como dispuso la autoridad jurisdiccional, persona que está cumpliendo, según referencia del penal de Villabúz, por 30 años. Momentos en que aproximadamente a horas 20 de la noche del 7 de junio, dos sujetos habrían irrumpido en la vivienda disparando armas de fuego, y de esa manera, con una conducta temeraria, amenazando a los moradores de esa vivienda donde se encuentra, reitero, el detenido domiciliario Mario Hensel Antezana. Posteriormente, en este barrio Mototaxi, las personas protagonistas del uso o disparo de armas de fuego se dieron a la fuga. La policía de inmediato activó el plan Z, un plan operativo eficiente, ha acordonado la ciudad de Covija, pero no se ha podido tener resultados hasta el momento. Seguimos trabajando en ello. Seguidamente, también quiero hacer conocer que, así como se han dado casos de uso de armas o disparo de armas de fuego, nosotros seguimos trabajando, intensificando tareas de inteligencia para identificar y aprender y poner a disposición de las autoridades competentes, del Ministerio Público, órgano judicial. Tenemos referencia por el reporte del oficial a cargo subteniente Álvaro Carapi que los efectivos de la policía que custodiaban tomaron las previsiones de guardar seguridad y protección salvaguardando la vida del privado de libertad detenido domiciliario Hensel Antezana poniendo a buen recaudo, pero él no se jugó, no se escapó. Consideramos que es un atentado a la vida de este señor o una advertencia que están haciendo con el uso de armas de fuego o disparos. Nosotros tenemos conocimiento que este señor es de aproximadamente 20 años de edad, según el reporte del oficial Álvaro Carapi, y que habría sufrido una amenaza de ese tipo con disparos de armas de fuego o una advertencia que estarían realizando. Por eso seguimos reforzando la seguridad en el lugar, en mediaciones de este barrio Mototaxi a efecto de salvaguardar su vida y resguardar la vida de los vecinos.